Gracias. En primer lugar, tenemos palabras por parte del Dr. Roberto Aguiar. Muy buenas noches con todos. Agradezco a nuestro conferencista, el Dr. Género Villarreal. Tenemos un conferencista de alto nivel, de alto prestigio, uno de los investigadores, profesores más destacados de América Latina. Y es muy bueno, realmente estamos muy complacidos con tener un conferencista de semejante estatura científica. Y nos trae a colación un tema muy interesante, un tema muy interesante y apasionante, como es este de la interacción sobre la estructura. Dr. Género, muchísimas gracias por haber aceptado esta conferencia, dictado esta conferencia. Gracias por sus palabras. En realidad estamos muy complacidos de tener el día de hoy acá a Dr. Género Villarreal, a quien damos la bienvenida. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Es doctor en ingeniería sismo resistente en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, Rusia. Ingeniero civil en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Kiev, Ucrania. Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad San Pedro en Perú. Premio Nacional, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores en los años 2006, 2007 y 2008. Premio Vicente Delphine Tifón, otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú en el año 2019. Profesor asociado de la Universidad San Martín de Porres de Perú. Profesor visitante de la Universidad de San Francisco Javier, Universidad Técnica de Oruro, Universidad Privada Domingo Sabio y Universidad Bolivariana de Postgrados Bolivia. Profesor visitante de la Universidad Tecnológica Centroamericana en Honduras. Profesor visitante de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Profesor invitado de la Universidad Central de las Villas, Cuba. Profesor visitante de la Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional del Santa, Universidad de Toribio Rodríguez de Mendoza y Universidad Peruana Unión, Perú. Profesor extraordinario de la Universidad Católica San Pablo, Universidad Privada del Norte y Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. Estimado doctor Gengri Villarreal Castro, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches, un saludo especial al doctor Roberto Aguilar, un gran amigo, siempre mi mayor cariño y respeto, doctor. Al futuro doctor ya casi candidato Brian Cahua, deseándole también el mayor de los éxitos en todo este camino apasionante de la generación de nuevos conocimientos. Y a todos ustedes, las gracias por asistir a la presente conferencia denominada Interacción Sísmica Sur de Estructura en Edificación. Muchas gracias. que es nuestra responsabilidad de transmitir conocimientos, cimentar bien para la construcción y la búsqueda de nuevos conocimientos de parte de nuestros estudiantes, asesorandos. Y en ese camino, de lo que se trata es de hacer las cosas en forma simple, sencilla, digerible, entendible al 100%. Entonces, para mí, hablar del profesor Amoso es hablar no solamente de mi tutor, sino de una persona que marcó mi vida, creo yo, para siempre. Ese amor por la investigación, por la ciencia, me la transmitió de una manera bastante simple y con mucho cariño. Cuando vamos a realizar una investigación, siempre tenemos muchos problemas para poder entender por dónde deberíamos de caminar. Pero voy a tratar de explicar en un lenguaje simple cómo podría ser la realización de una investigación en forma un poco más sencilla, se podría decir, entendible como tal. Primero debemos de iniciar a través del estado del arte, que es el estudio de las investigaciones dentro de un contexto no solo a nivel nacional latinoamericano, sino de un contexto mundial. De eso se trata el estado del arte. Ahora, con el correr de los años, las exigencias han ido cambiando y cada vez hemos tenido mayor, se podría decir, preparación para poder crecer dentro de un mercado hasta en el mismo nacional. Pues anteriormente, con solamente tener el título, se vivía feliz porque se trabajaba para el estado y estaba uno tranquilo. Luego vino el tema de la maestría, después ha venido el tema de un idioma extranjero, el caso del inglés, y se complica más con el doctorado, y después hoy en día se habla del segundo idioma extranjero. Ya hay universidades que exigen dos idiomas extranjeros para el nivel de doctorado. ¿Por qué? Porque hablar del estado del arte significa también que nosotros tenemos que bucear, no solamente en español y en inglés, en no, también en alguna otra lengua, de alguna potencia mundial, como el Japón, China, mismo Rusia y otros países más. Entonces, tendríamos que aprender una lengua adicional. Entonces, en este estado del arte, se va a ir construyendo todo el conocimiento del mundo en forma concisa, para entender que lo que yo quiero hacer es más de lo mismo, ¿es una repetición o tiene algún aporte? Siempre debo de buscar el aporte que debo de tener como investigación. Este estado del arte me va a ir alimentando durante todo el tiempo de la realización de la investigación. Una vez que yo he concluido con mi estado del arte, voy a pasar, lógicamente, a elaborar probablemente una metodología sin mi investigación es netamente tecnológica, un modelo sin mi investigación es netamente experimental, o fórmulas sin mi investigación es netamente teórica. Entonces, debo de entender que hay distintos tipos de investigación, pero todos ellos deben de ir y trabajar con un objeto de investigación. Debe de aplicarse a algo, puede ser a un puente, a un edificio, a cualquier tipo de infraestructura, como también a un elemento estructural, llámese una viga, y dentro de esa misma viga vamos a seguir buscando muchas otras relaciones matemáticas, físicas, es decir, vamos a indagar con los métodos numéricos y nos vamos a meter en un mundo mucho más profundo. Para finalmente terminar en ciertas conclusiones, donde algunas de ellas tienen que ser porcentuales, numéricas, como siempre lo digo, tienen que ser muy fuertes, que indican que esto se ha logrado, como tal. De repente lograr una reducción en el costo, reducción en esfuerzos, en qué porcentaje se ha logrado. Las recomendaciones que son netamente textuales, como tal, donde voy a indicar qué cosas dentro de todo el trabajo de investigación que yo he realizado podría recomendarse dentro del aspecto constructivo, en fin, o algún modelo de cálculo como tal. Y la línea futura de investigación, que es algo bastante importante en todo proyecto, en toda investigación que se va a realizar, porque es prácticamente donde yo voy a describir como persona que he realizado, debo de entender que lo que he ejecutado es solamente un aporte parcial, no es total, es parcial. Entonces ahí viene otra frase de mi tutor que decía, yo sé tanto como una arena en todo el mar, me faltará vida para aprender el universo de conocimientos, y es verdad. Entonces la línea futura de investigación parte de mi sinceridad como tal, después de haber realizado, y qué mejor que yo, que he ejecutado esta investigación, la he entendido, la he aplicado, la he profundizado, para decir los nuevos caminos son tal, tal y tal. De eso se trata con las líneas futuras de investigación. Abrir nuevos caminos a partir de la investigación ya realizada. Entonces acá tenemos un esquema simple, sencillo, de cómo realizar una investigación. Vamos viendo el estado del arte. Primeramente debemos de circunscribirnos en el contexto en el cual vivimos. Esta frase del profesor Marc Leachko es una frase muy profunda. Él decía que a las personas no los mata el sismo, sino los edificios que colapsan. Lo que quería decir el profesor Marc Leachko es que a las personas no pierden la vida por el sismo como tal, sino por los malos ingenieros y arquitectos que proyectan, diseñan, construyen deficientemente. Que no aplican los códigos. El colapso estructural no está permitido en ningún código de diseño a nivel mundial. Esto ocurrió en Kobe. En el año 1995, Japón, colapso. Significa que estos edificios que han quedado totalmente en pie, se aplicaron los códigos de diseño. Y eso nos lleva también a una reflexión enorme, como decían los antiguos zapateros, a su zapata. Hay que hacer las cosas que uno realmente conoce y que, en cierto modo, no se podría decir que domina a un nivel tan altísimo, pero por lo menos se conoce muy bien lo que se está haciendo. Y no aceptar trabajos en los cuales uno no está preparado para poder ejecutar. Los códigos de diseño son perfectibles también en el tiempo. Siempre van a ir mejorando dichos códigos. En el código de mi país, Perú, dentro de la filosofía y los principios del diseño sismo resistente, se aceptan los daños. Se indica claramente que si la estructura podría presentar daños importantes cuando esté sometido a sismos severos. Si el sismo es severo, los daños que se esperan son importantes. Significa que acá lo que voy a hacer es reforzar. Claramente me está indicando el código de diseño. Voy a ir al reforzamiento. Es una de las consecuencias que se podría tener ante un sismo severo. En ese mismo inciso B, lo que me indica es que si el sismo es moderado, los daños son reparables. Significa que voy a ingresar a una etapa de una reparación. Pero vivimos también en el boom de la construcción. Ya desde hace unos años, la construcción en Perú se aceleró demasiado. Se han construido muchos multifamiliares, como en todos los países latinoamericanos. Y siempre las empresas venden indicando que son edificios sismo resistentes. Y cuando preguntan los futuros clientes o propietarios si realmente van a tener daños, ellos garantizan que no van a tener daños. Pero si en el código de diseño se acepta el daño, ¿cómo es que yo podría garantizar ejecutando con el mismo código de diseño? Me refiero a los análisis clásicos, estático, dinámico. Entonces, en el contexto de los códigos también se ha creado un nuevo inciso dentro de nuestra norma, la E03, que incluye para el caso exclusivo de hospitales, que también es una discusión bastante fuerte, del por qué a los hospitales nada más y en forma obligatoria, ubicados en las zonas más de mayor simbicidad, debemos de utilizar sí o sí los aisladores en la base. Es una gran pregunta. Pero se podría justificar a través de la memoria de cálculo que realmente no sería obligatorio para todos los hospitales como tal. Entonces, podríamos utilizar otras metodologías, inclusive el diseño por desempeño como tal. Hablando ya, ingresando poco a poco a la interacción sobre la estructura, vemos ahí un gráfico que nos indica claramente qué es la interacción sobre la estructura. Acá vemos al suelo, vemos el cimiento y lógicamente el edificio. Por lo tanto, podríamos decir que la interacción sobre la estructura es ese trabajo conjunto suelo, cimentación y superestructura. A eso se llama interacción sobre la estructura. Hay dos formas de la interacción sobre la estructura que vamos a ver en la dinámica. Hay la interacción estática y hay la interacción dinámica. Entonces, si es una interacción dinámica, es el contacto dinámico, suelo, cimentación y la retransmisión hacia la superestructura. Si miramos el código, porque ya se ha venido hablando de esto hace muchos años, y como le decía, los códigos son perfectibles en el tiempo. Poco a poco van a ir avanzando, porque se va aprendiendo de la naturaleza y mucho. En el código peruano se da solamente un párrafo de considerar o no el tema de la interacción sobre la estructura. En el artículo 30.2.6 nos habla que podríamos considerar la flexibilidad del sistema de cimentación si fuera pertinente. Significa que deja a libertad del proyectista de poder o no considerar la interacción sobre la estructura. Si la voy a considerar, tampoco me está indicando cuál es la guía, la metodología que yo voy a utilizar para la interacción sobre la estructura. En ese sentido, el hermano país de Bolivia ha dado un salto interesante de incorporar dentro de su código el tema de la interacción sobre la estructura. Nosotros todavía no la hemos incorporado. Dejamos a libertad del proyectista de poder o no considerar la misma. Entonces, hemos entendido que la interacción sobre la estructura es un trabajo conjunto. Suelo-cimentación-superestructura es un trinomio, en pocas palabras. Donde el suelo no solamente es un factor, como en la metodología clásica de los códigos de diseño. Hay factores de suelo que van a incluir dentro de todo el cálculo. Acá no, el suelo pasa a ser un elemento que va a participar dentro de todo este análisis o sismo-resistema. Y acá hay dos enfoques dentro de la interacción sobre la estructura. Este enfoque que estamos viendo es el enfoque geotecnista. Donde se trabaja con esta modelación tridimensional desde el suelo con todos los estratos. Ellos trabajan con distintos programas. Uno de esos programas bastante reconocidos es el programa Pain Models, que trabaja mucho el actual presidente del Comité de Interacción sobre la Estructura. Desde hace muchos años lo están trabajando. Entonces, este modelamiento es dentro de un punto de vista geotécnico, pero demora mucho también en el procesar. Y más que todo, se puede utilizar para una validación de los modelos dinámicos de interacción sobre la estructura. Sin embargo, en el modelo ingeniería, el se podría estructurar, se utiliza en los códigos de diseño, tratan de agilizar más. Entonces, primeramente hay que validar dicho modelo dinámico para poder entender que realmente va a funcionar. Y después de entender que va a funcionar, lógicamente que lo podemos aplicar a través de coeficientes de rigidez equivalente. De eso se da. Entonces, el esquema clásico del empotramiento de la base podría yo entender lo que sería cuando el terreno es tipo roca. Ahí sí podría entender que podría ser un empotramiento perfecto como tal. Pero ese empotramiento perfecto no existe. Desde hace ya un buen número de años, se ha venido entendiendo y analizando y preguntándose muchas personas. Decían, pues, si yo tengo una estructura como tal... Una estructura simple con mi cimiento. Y al someter a la carga sísmica, esto lógicamente que se va a deformar. Entonces, al moverse de esta manera el edificio y la cimentación, si no se mueve, deberíamos de tener acá algunos problemas como tal, cortes como tal. Entonces, la teoría de la interacción suele estructura, al poder primeramente hacer ciertas exploraciones geotécnicas y determinar que no han existido daños en esa zona, empezó a crecer mucho esa interrogante y darle mayor fuerza a la interacción, de que la cimentación también se mueve junto con toda la estructura y por eso que no hay fractura en esa zona. Entonces, se van a producir no solamente los efectos de traslación, sino también los efectos de rotación como tal. Si miramos el contexto más amplio, miramos al mundo, porque siempre es interesante mirar hacia afuera, y vemos que desde el año 2005 existe un comité de interacción suele estructura. Este comité de interacción suele estructura, en un inicio fue el comité TC-38, comité técnico, hasta el 2010, y después del 2011, empezó a trabajar como TC-207. El primer presidente de este comité fue el profesor Vladimir Ulis, que fue presidente durante tres periodos consecutivos. Acá en la parte inferior, tenemos el enlace al cual nosotros podemos acceder a lo lineamiento de la interacción suele estructura desde el punto de vista geotécnico, perteneciente a la Sociedad de Interacción de Mecánica y Quezuela. El actual presidente es el profesor Shashkin. Los rusos han sido quienes desde el año 2005 siguen liderando este comité, debido a que en su época trabajaron muchísimo con todo este tema de la interacción suele estructura. Pero hay representantes muy valiosos, de verdad, y muy reconocidos, como el profesor Van Impe, Casembach y tantos otros más dentro de este grupo fuerte de investigación relacionada con la interacción suele estructura. Si nosotros nos vamos acá a procedimientos y lecturas, ahí vamos a encontrar información totalmente gratuita, de descarga libre. Ahí podemos descargar memorias de seminarios, de conferencias que se han realizado durante muchos años. Ellos también tienen una forma de pensar similar a la del profesor Roberto Aguilar, donde el conocimiento no se detiene y tengo que felicitarlo, doctor, porque realmente ya esta es la conferencia número 119. Es impresionante lo que están construyendo, lo que están haciendo y que Dios le dé mucha vida para que continúe con todo este camino tan apasionante. Pues bien, entonces ahí ustedes pueden descargar también información muy valiosa, igual que en las memorias de todas las conferencias que se están dictando en el programa el conocimiento no se detiene el profesor Roberto Aguilar. El profesor Ulitsky, él es el profesor Ulitsky, es el gerente de esta empresa Georeconstrucción y es el creador de ese programa que les había indicado el Fake Models. Ahí está en ruso, pero yo también lo puedo buscar en inglés, en la página está para descargarlo también en inglés, ahí está en la parte el enlace y puedo acceder, más no lo puedo descargar en el programa hoy en día. Anteriormente sí se daba el programa para versión de prueba, un demo, pero hoy en día ya no se tiene esa posibilidad. Lamentablemente se ha perdido totalmente esa posibilidad. Sí otorgan cierta licencia por un tiempo determinado cuando se va a realizar una investigación relacionada con la interacción sobre la estructura. Lógicamente que son líderes no solamente en la Federación de Rusia sino a nivel mundial, realizan los trabajos más dedicados se podría decir de la interacción sobre la estructura. Otra de las mentes brillantes que todavía vive es este señor, me refiero al profesor Vyacheslav Ilyich. Tanto el profesor Ulitsky con el profesor Vyacheslav Ilyich fueron mis jurados en el doctorado, en la disertación doctoral. Él dirige este centro de investigación en honor al profesor Gerzebano. Siempre debemos de recordar que hubo una época muy dura para el mundo denominada la Guerra Fría donde los rusos avanzaban, los americanos también, cada quien por su lado y trataban de no difundir lo que hacían en el otro bloque. Y eso fue negativo lógicamente para el mundo. Entonces, para los rusos se acostumbraron a que el padre de la geotecnia sea el profesor Gerzebano y no Terzak. Así. Y esta página usted también la puede leer en inglés, no solamente en ruso, en inglés también. Acá está el enlace. En este centro de investigación es donde se elaboran los códigos de diseño de geotecnia. En total son 17 códigos de geotecnia para todos los tipos de intervenciones, diseños, cimentaciones con maquinaria, de todo tienen realmente. Entonces, han trabajado mucho en sus códigos de diseño durante muchísimos años. Y él es el que dirige la parte de dinámica de suelos. Está encargado de la parte de la interacción sobre estructura del profesor y le hecho. También realizan trabajos externos en el crecimiento de la ciudad, en el metro subterráneo. Han hecho muchos trabajos de geotecnia e intervenciones en patrimonios. De verdad, han trabajado muchísimo. El profesor Ter Martirosian, que lo estamos viendo acá, escribió un libro maravilloso que nunca quiso que se traduzca a otro idioma, pero que fue un grave error. Lamentablemente, él partió a la eternidad este año. Nos dejó este libro maravilloso de mecánica de suelos. Y tantos cursos que él ha dictado lamentablemente eran un poco costosos, pero era un experto en validación de modelos dinámicos de interacción sobre estructura. Si miramos un poco en el tiempo cómo ha ido evolucionando la interacción a través de los modelos dinámicos de interacción, pues debemos empezar con el modelo del péndulo invertido y empotramiento en la base con análisis en las dos direcciones, masas a nivel de entrepiso, este modelo definitivo no describe la interacción sobre estructura en absoluto. Luego vino el modelo de los profesores Rayana y Munirudrapa de la India. Ellos plantearon ya conexiones elásticas por la altura y la cimentación ya se convertía en un elemento con una masa determinada que generaba un movimiento. Incorporó la rigidez y el amortiguamiento tanto lateral como rotacional. Después vino el profesor Kobori y su grupo de investigadores de sus estudiantes. Ellos plantearon que la cimentación rotaba, rotaba alrededor del eje vertical. Es decir, ya había una rotación en Z, en pocas palabras, una rotación en Z. Se incluyó ese movimiento. Después vinieron los profesores Oden y Tomás de Turquía quienes plantearon este modelo denominado de masas entrecruzadas. Masas entrecruzadas donde las masas están en los nudos rígidos como podemos ver. Por primera vez se utilizaron registros acelerográficos para poder ver este análisis incluyendo ya el efecto de la interacción sobre la estructura. Luego vino el profesor Virulia de Rusia. Por primera vez se planteó qué haríamos con la interacción cuando tengamos un caso de un sótano. Entonces teníamos el modelamiento hacia arriba todavía con el tipo péndulo invertido pero en el suelo se empezó a plantear la necesidad de incursionar en el método de elementos finitos. Entonces se empezó a discretizar porciones de suelo por eso que aparecen masas del suelo tanto laterales como inferiores conectados en forma elástica. Después vino el profesor Ucleva de Uzbekistán y continuó con la conexión elástica por la altura pero la cimentación también tenía desplazamiento laterales rotaciones y podemos ver amortiguamiento rigidez elástica y el aporte que dio es que por la profundidad del suelo se iban a conectar en forma elástica masas discretizadas por toda la profundidad. Ahí tenemos rigidez y masa por toda la profundidad entonces ya se empezó a tener el trabajo de generar masas discretizadas. Luego vino el modelo de Palamaru y Cosmulescu de elemento rígido había una masa de suelo fija y había una masa de un suelo intermedio que lograba moverse y se había desconectado de la cimentación y del suelo rígido firme como se podría decir conectados elásticamente que permitían disipar pero llegaba ante un sismo muy severo se llegaba a la desconexión es lo que plantearon los profesores Palamaru y Cosmulescu luego vino este modelo este modelo se considera el que revoluciona la ingeniería geotécnica sísmica el modelo de los profesores Nicolai y Nazarón ellos que plantearon ellos plantearon los seis grados de libertad seis traslaciones seis rotaciones y es a partir de ese momento donde se empiezan a trabajar los denominadores modelos dinámicos de interacción sobre estructura y trabajan ya con los coeficientes de rigidez equivalente empiezan a trabajar con ensayos modelos matemáticos en fin una serie de aportes que se empezó a tener en el tiempo entonces este modelo dio origen a los modelos dinámicos de interacción sobre estructura para el cálculo ya para el cálculo como tal este se adapta mucho a nuestro código de diseño de diafragma rígido cimentación y todos los coeficientes de rigidez total conocido como jeróscopo vertical libre en cuanto a la metodología de esta investigación se utilizaron los coeficientes de rigidez equivalente significa que no fuimos dentro del punto de vista crotécnico sino dentro del punto de vista estructural como tal ya previamente en la época del doctorado se hicieron validaciones de esos modelos dinámicos no de todos pero sí de muchos modelos dinámicos acá tenemos los coeficientes de rigidez equivalente de traslación elástica uniforme en XY compresión elástica uniforme en Z compresión elástica no uniforme alrededor de XY y traslación elástica no uniforme alrededor de Z como tal los seis coeficientes de rigidez que decían los profesores Nikolaenko y Nassar al estudiar los modelos dinámicos para zapatas aisladas se encontró información muy valiosa una de ellas de los profesores Barkan y Sabinov el profesor Barkan fue jefe de la cátedra de mecánica de suelos y ingeniería geotécnica de la universidad donde yo hice el doctorado un genio como muchos lo han calificado se adelantó dicen a su época cien años aproximadamente pues bien él trabajó en esa en esos años dedicó cuarenta y ocho años de su vida para poder determinar a través de primero ensayos experimentales hizo muchísimos ensayos también también modelos físicos modelos matemáticos y al final obtuvo estas fórmulas para los coeficientes de rigidez equivalente tanto en x como en y en z giro en x giro en y como podemos observar no está el giro en z no está el giro en z perdón no está el giro en z este modelo del profesor barca no obtuvo el giro en z por lo tanto para este modelo se tiene que restringir la rotación alrededor de z luego le voy a brindar también un libro del profesor barca a través de de los organizadores y también el libro de mi autoría de interacción con zapata aislada ahí tenemos la fuente donde está el libro vemos las características geométricas de la cimentación vemos las propiedades físico-mecánicas del suelo algunas de ellas como lo que es el coeficiente de Poisson la presión estática media lo que es parámetros de correcciones de unidades de medida el balasto todo ello entonces tenemos acá ya todos los coeficientes listos para poder calcular la rigidez equivalente este es el libro del profesor barca donde detalla un poco dicho modelo dinámico de interacción sobre la estructura este libro anteriormente como les había hablado se vivió en la guerra fría y en esa guerra fría pues estaba totalmente prohibido que se pueda publicar una bibliografía de algún científico ruso en los Estados Unidos era imposible y viceversa se podría tener el libro en su lengua original nativa pero de ahí a traducirlo en forma pública no estaba permitido simplemente no era adecuado no era correcto como tal pues bien pasaron los años y entendimos que eso fue una idea errónea pero en esa misma guerra fría los americanos al tener en sus manos el libro del profesor Barkan dijeron bueno la guerra fría es espacial entre dos potencias mundiales pero nosotros somos seres humanos que lo que necesitamos es generar conocimiento y este libro es muy bueno así es que lo vamos a traducir al inglés y en el año 1962 lo traducen al inglés y empieza a difundirse este libro este libro ha sido traducido si mal no lo recuerdo algo de 50 idiomas en el mundo es un libro maravilloso que nos puede ayudar tanto para cementaciones con maquinarias como para la interacción dinámica suelestrutural el modelo del profesor el presidente de la sociedad rusa de mecánica de suelos e ingeniería geotécnica su modelo también incluye rigidez y amortiguamiento con 1.5 grados de libertad en este modelo se trabaja con un esquema de rigidez variable y para ello rigidez equivalente acá tenemos cómo podríamos calcular la rigidez equivalente incluye ya lo que es el amortiguamiento el amortiguamiento no solamente la rigidez el amortiguamiento y cómo podríamos determinar para este modelo específico las masas de la cimentación como dependiente de la velocidad de corte la densidad de unos parámetros que nos dan unas tablas el profesor Ilichem de un radio equivalente para las vibraciones horizontales y verticales de igual manera tenemos acá rigidez activamiento y las masas como tal el modelo del profesor Sarciano un libro maravilloso que él tiene de mecánica estructural y en ese libro él describe su modelo dinámico de interacción sobre estructura para cimentaciones superficiales aplicado tanto para zapatas como para plateas de cimentación dependiente de vemos ahí coasón velocidad de corte dimensiones densidad inercia como tal la velocidad longitudinal y transversal también se utiliza el modelo de la norma rusa los rusos en el año 1987 incorporaron la interacción suele estructura dentro de sus códigos de diseño primero para cimentaciones con maquinarias cimentaciones con maquinarias ahí tenemos dichos dichas fórmulas dependientes algo similar a lo del profesor Barkham porque quien dirigió este comité que elaboró la interacción suele estructura a través de este modelo dinámico denominado norma rusa fue el profesor Barkham el profesor Barkham fallece en el año 1988 un año después que se publicó lo que es el tema de la interacción suele estructura pero ya dicen que estuvo bastante delicado un año antes de que ya se publique la interacción suele estructura y es ahí donde el profesor Eliche toma la posta y continúa con todo ese trabajo depende de todas las características físico mecánicas de un área equivalente también que leímos siempre en estos modelos dinámicos van a aparecer algunos factores de corrección de utilidad un área determinada para poder se producen las calibraciones de los modelos incluye lo que es el amortiguamiento este modelo incluye el amortiguamiento y a esto si es normativo vigente como tal han pasado muchos años y sigue vigente dicho modelo dinámico con todos los parámetros de amortiguamiento para este modelo la zapata se va a considerar como les había dicho si vemos dentro de un contexto del del semispasio elástico tiene que ser infinitamente rígida entonces como un elemento rígido que se mueve junto con el edificio incorporamos las masas en los centroides de las zapatas tenemos las masas de traslaciones en x y z rotaciones en y alrededor de x de y y de z también como modelo dinámico se adoptó este modelo de brazo infinitamente rígido por los ejes medios de la zapata es decir la zapata prácticamente tenía esta forma así entonces en los ejes medios es donde se han colocado los las barras infinitamente rígidas simulando lo que es directamente el semispasio elástico se discretizaron lógicamente los valores de la rigidez en z en x y sino y las rotacionales en el centroide como tal como objeto de investigación como objeto de investigación tenemos un edificio aporticado de cinco niveles con crujías en x de seis metros y en y cada cinco metros ahí tenemos el corte para ver la elevación del edificio se codificó a través del programa SAP 2000 dentro de la construcción la modelación en pocas palabras se tienen ahí todos los los códigos de los elementos tanto columnas como vigas todos en forma completa por todos los pisos ahí tenemos el la modelación del edificio sin considerar la interacción sobre la estructura significa empotrado en la base y acá tenemos el modelo ya considerando la interacción sobre la estructura con lo que el modelo que acabamos de explicar de barras infinitamente rígidas por los ejes centrales de la zapata en cuanto a las conclusiones a las cuales se llegan primeramente la interacción sobre la estructura al tener esa más en la cimentación me va a generar mayor flexibilidad por lo tanto voy a tener mayor periodo mayor periodo de vibración se va a incrementar el periodo de vibración acá vemos el modelo empotrado con color azul y interacción mucho más grande el valor del periodo del periodo de vibración entonces flexibiliza mayor periodo en el desplazamiento también mayor desplazamiento se hizo con sismos tanto de 0 grados en una dirección 45 y 90 grados acá vemos solamente como va en Y reduciéndose y en X lógicamente en el sentido inverso vamos a tener cuando sea 90 grados ahí es donde se va a disparar el desplazamiento acá en Y y el otro en X como tal entonces ahí tenemos el incremento de los desplazamientos incremento el periodo los desplazamientos también van a incrementarse ¿qué va a pasar con las fuerzas internas? prácticamente es como una persona si una persona está sobre una superficie el empotramiento sería que sus pies lo fijen firmemente hacia la superficie le imponen un movimiento evita un golpe y va a esforzarse mucho en su cuerpo para evitar la fractura o el desplazamiento excesivo en cambio la interacción sobre estructura es como que sus pies están libres sobre la superficie y si están libres sobre la superficie se va a desplazar más pero se va a esforzar menos en su cuerpo entonces lo que lleva la interacción sobre estructura es a la optimización estructural vamos a reducir los esfuerzos en los elementos vamos a optimizar los mismos de acuerdo al comportamiento dinámico real incluyendo la interacción sobre estructura ahí tenemos modelo empotrado y con interacción la reducción notoria en todos los modelos dinámicos igual puedes preguntar acá también tenemos en cuanto a lo que es el momento el momento retorno lo mismo estamos reduciendo qué pasaría si me sale hacia arriba hacia abajo eso vamos a hablar al final acá tenemos otro caso otro caso queríamos comparar ¿no? porque siempre es importante realizar una comparación más que todo cuando somos vecinos pero también con una potencia mundial ¿no? ¿por qué no comparar el código de diseño? claro está que son realidades diferentes pero sí podríamos comparar para un edificio con las mismas características geotécnicas y estructurales ¿no? y bueno se quiso comparar con el código de la Federación de Rusia dado que en cierto modo lo conozco entonces hablamos de los elementos infinitamente rígidos 7, 8, 9, 10 similar al modelo de los brazos infinitamente rígidos y se modelaron ya no con resortes no queríamos entonces queríamos llevar al código ruso con un modelo menos sofisticado del que se había realizado con el código peruano para ver cuál es la respuesta sísmica que se tenía y poder comparar ¿no? las barras 1, 2, 3 y 4 como si fueran pórticos espaciales las barras 5 y 6 como armadura espacial entonces íbamos a tener la similitud a lo que es cada uno de los resortes que habíamos colocado entonces queríamos ver cuál era la respuesta lo interesante era aplicar el código el código peruano con un modelo un poquito más sofisticado y el código ruso con un modelo un poquito menos sofisticado y nos dimos cuenta pues que el código ruso estaba cerca del sismo severo y el código peruano estaba por un sismo moderado entonces nos llamó mucho la atención y empezamos a pensar de que esto se debería de seguir investigando para poder entender del porqué de la filosofía del diseño sismo resistente de aceptar también los daños que el código ruso también acepta los daños y por qué no ir claro está que tenemos un tema netamente de costo beneficio no podríamos hacer edificios muy costosos pero tendríamos que buscar algunas formas o alternativas donde podría incursionar inclusive todo lo que son los disipadores de energía y heladores en la base entonces buscando una respuesta lógica todo ello vemos esa relación miramos también las fuerzas internas y notamos exactamente el mismo caso uno pegado al severo y el otro pegado moderado ¿qué más me da el tema de la interacción sobre estructura? pues bien la interacción sobre estructura también me puede dar la ubicación exacta donde podría generarse el daño mejor dicho sin llegar a la metodología del desempeño yo podría tener a priori ya una información que me da una alerta que realmente ahí podría existir algún problema entonces acá vemos la distribución de esfuerzos de vomices por toda la altura del edificio sin interacción y acá tenemos ya con interacción y miramos acá y hay un pico muy grande este pico muy grande me indica que ahí debo de tener mucho cuidado puede haber rótulas plásticas significa un daño similar a lo que yo estoy observando acá fallas en serie entonces la interacción sobre la estructura también te va a dar optimización te va a dar una redistribución de esfuerzos como te va a alertar daños también y cuando te salen por ejemplo esfuerzos en la parte el esfuerzo máximo o los valores máximos de los momentos no están en la zona de la columna con la cimentación sino en la parte alta ya te está alertando en forma primaria que deberías de hacer un análisis un poco más serio de efectos de rótulas plásticas en ese sector la conclusión de esta investigación que la mayor flexibilidad se dio con el modelo del profesor Illich la menor flexibilidad se dio con el profesor Barkan cerca al mismo la norma rusa y lógicamente que va a ser más notoria la interacción cuando tendrán vamos a tener edificios rígidos con suelos flexibles en cuanto al código de diseño se dio un primer paso esperamos que en el futuro se empiece a trabajar y se empiece a incorporar así como en Bolivia tuvieron esa audacia se podría decir de incorporar el efecto de la interacción sobre estructura dentro de su código también en Bolivia se basaron mucho en una tesis que yo asesoré en la maestría y que es miembro permanente del comité de Cristo Fertito del Águila un gran tesista de verdad hizo una investigación muy pero muy seria y bueno eso les permitió a ellos incursionar en todo ese camino y es él el que ha dirigido toda esa parte así es que yo feliz de que mis tesistas triunfen en la vida para seguir investigando les hablé de qué cosas podríamos tener cuando me salen esfuerzos hacia arriba hacia abajo las líneas de investigación les recomiendo que puedan visitar en este blog de mi persona esta tesis esta tesis es bastante interesante miren del año 2013 se dio ya una alerta utilizando el modelo del chip cuadrado para la validación de la hipótesis cuando me salen valores hacia arriba hacia abajo primero lo que yo tengo que entender es que probablemente el modelo que yo estoy utilizando no sea el adecuado dentro de mi validación entonces primero hay que tener que validar los modelos pero a pesar de haber validado y me salen el resultado porque hay que entender que eso es para no es para un edificio ni dos edificios es para todo un universo de edificios los códigos de diseño entonces optamos por el método del chip cuadrado para poder validar la hipótesis cuando nos salía hacia arriba hacia abajo pero hacia arriba muy poco la gran mayoría era hacia abajo pero por algunos pequeños resultados que nos habían salido sobre todo en la parte torsional quisimos validar el chip cuadrado entonces ahí tienen una investigación interesante de cómo validar a través de una una serie de cálculos porque ahí se trabajó con un edificio tanto regular como irregular y se tuvieron resultados de verdad bastante interesantes yo particularmente les sugiero si tienen el tiempo las ganas visiten visiten ahí esa tesis está bastante bien hecha pues bien ya para culminar esta frase que siempre me encanta del profesor Nicolai Nicolai Vigileonti el que en paz descanse decía el cerebro es como el corazón jamás debe descansar es por ello que los intelectuales resuelven problemas hasta cuando duran una frase que nos hace reflexionar y nos hace entender que realmente el paso por esta por esta tierra debe de ser para dejar huella y quedar si es posible en el tiempo y les agradezco a Brian Cabo al doctor Roberto Aguiar por toda esa gentileza de haberme invitado yo siempre agradecido con las invitaciones y bueno esta foto es con mis dos pequeños para mí es el mejor doctorado de mi vida es el mayor logro que tengo mis hijos muchas gracias muchas gracias doctor felicitaciones por la brillante presentación a continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes bueno dice a ver la primera pregunta la interacción sobre estructura influye en las distorsiones de entrepiso de nuestros modelos de edificaciones de concreto armado definitivo la interacción sobre estructura nos va a llevar a mayores desplazamientos consecuentemente distorsiones diferentes va a a incrementarse la distorsión de entrepisos bien tal vez si alguien tiene alguna otra pregunta por favor lo puede escribir directamente en el chat no tendremos intervenciones a través de micrófono pero si lo podemos ver acá una pregunta es en Perú cómo se está manejando la interacción sobre estructura de manera normativa ya se incluye como un requisito o como una recomendación dependiendo del ingeniero estructural bien en Perú ya desde hace un buen número de años se optó más que todo por la interacción estática dado que el programa SAVE diseña las cimentaciones incluyendo el balasto vertical entonces se fue por ese camino del modelo del ETAP se pasaba al SAVE se modelaba se incursionaba el balasto vertical y eso simulaba lo que es el efecto de la interacción sobre estructura eso se utiliza mucho en las oficinas de proyectos hasta hoy en día se utiliza pocas oficinas utilizan la interacción dinámica pero si hay oficinas de cálculo que consideran la interacción dinámica normativamente todavía no tenemos un código normativo como decía esperamos pues que en algún momento podamos tener un código de diseño incluyendo la interacción ya tenemos un código de aislamiento nos falta un código de disipación un código mucho nos falta todavía pero poco a poco hay que ir avanzando es verdad realmente esto de los códigos es algo que se va construyendo en el tiempo bueno tenemos una última pregunta hay algunas preguntas bastante interesantes pero vamos a tomar una de ellas que es que tan confiable es utilizar métodos lineales para interacción suelo-estructura sabiendo que los suelos tienen un comportamiento no lineal ante el estímulo dinámico del sismo muy buena la pregunta de verdad como siempre lo digo hay métodos aproximados y uno de ellos es el método lineal lógicamente de rigidez variable si se refiere como tal ahora la parte no lineal sería lo ideal a través del modelo geotécnico eso sí muy amable por la respuesta bueno como decimos tenemos acá muchas preguntas tal vez la última ahora sí porque esto incluye dice qué consideraciones deben tomarse en caso de edificios con sistemas de aislación sísmica en Perú tienen me parece una normativa que obliga en algunas edificaciones como usted lo mencionó a utilizar este sistema sí particularmente no estoy del todo conforme con la obligación ¿no? la obligación no es bueno se podría decir que el aislamiento es lo último y lo mejor y por lo tanto eso se tiene que aplicar a todos los hospitales está bien que debemos de proteger la vida debemos proteger los equipos con el sistema de aislación se va a lograr mucho de ello pero también hay casos como por ejemplo en zonas sísmicas de mediana sísmicidad zona 2 en el Perú y también usan aislamiento entonces ya es una forma de gastar dinero por gastarse podría decir ¿no? porque al final con el sistema de aislación vamos a tener sobrecostos un 3% adicional entonces para la aislación sísmica en primer lugar si es una edificación esencial si tiene suelos buenos podríamos utilizarlo para el sistema de aislación depende de las características del mismo edificio pero no podríamos generalizarlo para todos la altura misma también para ver la carga última que vamos a tener si esa nos va a dar diámetros no tan comerciales de los aisladores que nos van a demorar mucho en la fabricación que probablemente se aplace en la construcción entonces dentro de su misma planificación podríamos tener graves problemas entonces debemos de ir más que una obligación de la aislación a un entendimiento de alguna otra alternativa como tal diseño por desempeño hay muchas alternativas para poder salvar esa aislación en muchos de los casos muchas gracias por la respuesta a las preguntas en este punto damos paso a palabras por parte del doctor Roberto allá de su conferencia que estamos viendo en la última qué lindos niños qué linda la familia es el motor de nuestra vida me siento muy complacido de escuchar a profesores muy prestigiosos que están asistiendo a estas conferencias y que le han hecho preguntas preguntas un tanto difíciles les refiero al ingeniero al futuro máster ya debe ser máster le hice vicericencio cabero de la universidad de Guayaquil al ingeniero Sandino Guerrón de Porto Viejo que también está sacando su maestría gente que no se pierde las conferencias como tampoco se pierden los ex alumnos militares el capitán Miguel Ángel Cajamarca es de montaño ahí también vi a a mi amigo ahí me ponen los nombres de toitos para que no no me olvide de ninguno muy bien ahí ahí estoy viendo a Luis Ormeño que tampoco siempre está presente en las conferencias Arnoar González es un grupo destacado de estudiosos que sabían de antemano de usted que le conocen en su currículum falta que local que usted ha venido de Ecuador usted ha venido de Ecuador con usted cuando nos hemos visto en Manta nos hemos visto en los aeropuertos ahí ha venido a dictar conferencias y es gente que le conoce a usted por eso vino la conferencia muy linda su conferencia me gustó mucho estaba muy muy interesante compaginó bastante bien frases célebres con la parte la parte científica de la interacción excelente excelente conferencia y personalmente quisiera que por favor me envíe el pdf para volver a vele y debo decir al público que el doctor tiene libros sobre interacción con ejemplos creo que ya nos ha enviado ejemplos para que para que la gente dice yo quiero verlo con ejemplos numéricos claro que lo tiene lo tiene ahí con ejemplos y es cuestión de que si nos puede decir los nombres de los libros alguna cosa donde están para que la gente se lo baje o y por qué no decir ya para también para que cobren los libros bueno le agradezco mucho le agradezco muchísimo por la conferencia igual que igual que le agradezco mucho al futuro doctor Ryan Cargo debo ser muy muy honesto estas conferencias ya vamos en la 119 esta es mucho el pulso que está poniendo el futuro doctor Ryan Cargo está con mucho ánimo hicimos una buena una buena unión una persona ya con experiencia como yo o una juventud esa juventud que tiene mucha energía y gracias a ello ya vamos a la 120 la próxima conferencia les invito la la revista internacional ingeniería de estructuras ya está con nuevos brillos ya está están varias páginas vean vean la revista internacional anímesen a publicar en la revista está ahorita ya está hasta en Facebook está la revista está muy bien muy bien yo no me yo no descarto que con ese con esa energía con ese ímpetu que tiene el futuro doctor Ryan Cargo en muy poco tiempo lo tengamos a nuestra revista bien ubicada en una revista Scopus realmente la revista ha tenido la suerte de que los la gente que publica entre ellos el doctor Gene Villarreal o ha publicado artículos es gente de alto nivel que él tiene de alto nivel y tal vez yo he sido el que el que no me he preocupado mucho en hacer los trámites para subirle de categoría a la revista pero estoy contento publican en nuestras revistas el doctor Gene Villarreal Arturo Teena mucha gente muy valiosa no quiero dar más voy a olvidarme entonces yo sé que con con el futuro doctor Ryan Cargo va a llegar lejos la revista y bueno ya me cambié a otro lado muchas gracias gracias y gracias a todos por venir a la conferencia acabo de ver a Paul Acuña y Paul tiene que ya ir pensando en darnos qué está haciendo cómo va su doctorado tiene que pensar en darnos una charla de lo que está de sus avances bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor antes de despedirme quiero bueno decir varias cosas en primer lugar voy a compartir mi pantalla y entregar un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Gene Villarreal Castro en agradecimiento a su a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias el conocimiento no se detiene con el tema interacción suelo interacción sísmica suelo estructura en edificaciones con zapatas aisladas firma doctor Roberto Aguiar organizador realmente le agradezco por todo el tiempo en la preparación y en estar en este momento con nosotros tuvimos ya alguna conferencia con de disipadores con usted acá el video se encuentra en el blog de Saintsilab si algunos lo desean allí también está que muy amablemente nos compartió mucho material libros la presentación se encuentra también en ese espacio el espacio del blog de Saintsilab y allí también vamos a subir el video de esta noche le agradezco mucho realmente los ponentes por permitirnos grabar y compartir y difundir este material ahora ya a diferencia de los años que nos hablaba el doctor Gechner Villarreal el conocimiento es público y estamos tratando de difundirlo y compartirlo y eso nos va a ayudar a crecer doctor Gechner Villarreal tal vez algún comentario final de su parte las gracias doctor Aguilar usted sabe el enorme cariño un gran abrazo de igual manera de igual manera nuestro futuro doctor Brian Cagua un gran abrazo gracias a todos gracias gracias siempre dispuesto a colaborar muchas gracias a usted a todos los todos los asistentes reiteramos nuestra invitación gracias a ustedes estamos con esa motivación para seguir con las conferencias ya tenemos las del siguiente mes también preparadas con gente de muy alto nivel como hemos compartido acá el día de hoy no me queda más que agradecerles desearles una muy buena noche hasta un próximo lunes pasen muy bien